Toda la tristeza que esto ha traído a mi vida, quiero externarles mi inconformidad con esos jueces que dictaminaron un fallo, un fallo mal hecho, que no hicieron justicia, que dejaron impune el asesinato de mi hija. Estoy aquí, señores, en esta ciudad para exigir el derecho que tenía mi hija a la vida, el derecho que tenía a una muerte digna, a una sepultura que ni siquiera este hombre este derecho le dejó. Y aún así, después de muerta, después de haber hecho tanta barbaridad, la siguió enlodando, siguió enlodando su memoria. Aquí estoy, señores, para exigir, para exigir a nuestro gobierno, para exigir al sistema, para exigir justicia, señores. Estos jueces no la supieron impartir. Para hacer una pregunta, ¿por qué está esta gente ahí impartiendo justicia si no lo saben hacer? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no ponen gente capaz? No es contra el sistema, no es contra el gobierno, es contra la gente que imparte la justicia, señores. Este grito de dolor, no quisiera que ni uno de ellos un día lo diera. Porque ni al peor el enemigo se le desea. Ahora mi hija no está, pero estoy yo, señores, para hablar por ella y para defender sus derechos. Y para dar un mensaje a las madres de todas las demás jovencitas desaparecidas, que salgan de sus cuatro paredes. Que hay a dónde llegar, que si una puerta se cierra, mañana se abre otra. Y que hasta el último rincón de la tierra pueden buscar. Porque así lo vamos a hacer, así lo voy a hacer yo. Si aquí no se me resuelve, se me resolverá mañana o pasado, no sé cuándo. Pero hasta el último aliento de vida que yo tenga voy a luchar hasta que a mi hija se le haga justicia. Hasta que ese asesino esté dentro de la cárcel donde debe estar. Y voy a seguir apoyando, señores, para que no dejen a estos asesinos sueltos. Para que nuestras hijas puedan vivir en libertad. Para que no sean víctimas de violencia ni de maltrato, mucho menos de asesinato. Por eso estoy aquí, señores. Y espero que las personas con las que me voy a ver ahorita, que escuchen este momento, que escuchen estas palabras. Y yo sé que anteriormente ya se solidarizaron conmigo. Espero que en este momento lo sigan haciendo. Le doy gracias a las instituciones que aquí se han reunido para apoyarme. Le doy gracias al señor gobernador porque inmediatamente externó su descontento con este fallo de estos jueces. Quiero ahora el hecho. Él lo dijo con palabras, ahora lo quiero con hechos. Que él se siga solidarizando conmigo y que me ayude a hacer justicia. Yo sé que la señora Catalina Ochoa, la juez que dirigió este juicio, está criticando fuertemente al gobernador. Pero no se está viendo la viga en el ojo. No está viendo el gran error que cometió. No lo ve porque está ciega esta señora. Entonces yo vengo con el señor gobernador para que de hecho se solidarice conmigo. Para que a sus palabras les dé el hecho. Y no dudo que lo voy a recibir. Y si no es así, seguiremos adelante. Gracias.